¿Qué puede significar que el pueblo decida? ¿Debate? ¿Consulta? ¿El tema está instalado? Nosotros tenemos una ley, primero, una 5.1 que te previene, en la cual hay que reglamentarla, porque la ley no se va a tocar, hay que conformar un comité provincial ambiental, que es un paso fundamental, que se conforma por distintos sectores y también ellos van a decidir, pero la ciudadanía ya se ha manifestado a lo largo del tiempo, muchos vecinos, sí también, por eso yo cuando digo tanto del debate, pregónos sobre el debate, a ver, no tengo que por qué cercenarles o prohibirles el debate a los intendentes de la meseta, ¿bien? Porque si ellos dicen que sí, ¿por qué ellos no pueden debatir porque no tienen voz, no estamos en democracia? ¿Sí? Que se debata, la postura no está ratificada, hoy es una decisión y aunque algunos sectores políticos quieran decir que es del Ejecutivo, no señores, esto es de la gente, nosotros somos representantes de la gente, no se equivoquen.